que hemos hecho por Vista Linda. Muchísimas gracias a las vecinas y a los vecinos de Vista Linda. Es así... No eres Vista Linda, no eres la última. Es que me vengo de lejos, corazón, perdoname. Me hicieron caminar como 20 cuadras. Asesoraste, mi reina, asesoraste. Sí, vos me estás asesorando. Lo importante acá es que mañana vamos a lanzar un plan de emergencia si ganamos la Intendencia de Montevideo. Está allá, Correte Vero, la señora del almacén que está allá, del otro lado, que también se ofrece para ayudar. Esos son los comercios de barrio que le ponen el hombro al barrio. Y estos son los vecinos que son los agentes del cambio que entre todos vamos a impulsar y a apoyar. Les los felicito, de verdad. ¿Quieren pasar un mensaje para la gente? Lo que te nazca, lo que te nazca. Y nada, que siempre hay que apoyar a los niños. En este barrio, y más en barrios carenciados como el de nosotros, se necesita mucho el apoyo de los niños. Hay muchos niños abandonados, muchos niños a la calle que por distintas circunstancias llegan a una edad que, si no tienen el apoyo, agarran para la delincuencia, agarran para el tema de droga. Nosotros lo vivimos en carne propia, nosotros lo vivimos... ¡Muchas gracias!